¿Usted sabía que o esta mañana se iba a levantar de la cama y iba a ver la luz del día? Nadie puede asegurar eso cada noche cuando se va a acostar. Pero sí, nosotros podemos aprovechar al levantarnos y dar gracias al Señor que hemos recibido su regalo de un día nuevo en nuestra vida. Así que yo quiero a través de este mensaje darles un impulso, un momento para poder vivir cada día de su vida conforme a la voluntad de Dios. Así que disfrute cada momento, disfrute este día, disfrute cada día de su vida porque muchos solamente se enfocan en las grandes bendiciones de su vida o buscan las grandes bendiciones de su vida y se olvidan de las pequeñas bendiciones que Dios ya ha creado y tiene preparadas para nosotros. Muchas veces estamos enfocándose en las grandes cosas para este año 2019, como le dije, metas que tenemos que extender, metas que tenemos que engrandecer. Pero nos olvidamos de las cosas pequeñitas que Dios ya nos ha dado y que tenemos al alcance de la mano para disfrutar. Cada día Dios nos ha dado y nos ha creado para que vivamos plenamente, plenamente en cada momento, en cada hora, en cada minuto, en cada segundo de nuestro existir. Mucha gente no vive el presente porque todavía está viviendo en el pasado. Ellos piensan que sí, sus recuerdos los mantienen vivos, que ellos están apegados hacia lo que ellos fueron, a lo que ellos alcanzaron. Y se olvidan de disfrutar lo que tienen que alcanzar o lo que tienen que vivir hoy. No se resignan a dejar lo que ya no existe más y tampoco de lo que no volverá jamás. Otros, sin embargo, también no viven el presente porque están esperando que llegue el mañana. Están esperanzados en que el mañana va a venir con un panorama amplio, luminoso, pero se olvidan de vivir este momento porque están esperando la confirmación de un futuro. Están esperando que algo les diga que va a pasar. Y muchas de estas personas siempre están cada semana detrás de estos cartómanos que les está diciendo el futuro. Ellos escuchan, excusan, perdón, su status quo de este momento para no hacer nada para su vida esperando que algo pase para su futuro. Sin embargo, nosotros tenemos que vivir cada día de nuestras vidas como un regalo de Dios. El ayer ya es un pasado. El mañana está en el futuro. Pero el presente de hoy es un regalo de Dios. Y por eso es que tenemos que recibirlo como tal y aprovecharlo como tal. Como aquel niño que recibe el regalo de Navidad. No espera hasta que lleguen los Reyes Magos para abrir sus regalos. Ya apenas amanece el 25 de diciembre. Ellos rompen toda la envoltura, destrozan toda caja y disfrutan de ese regalo en esa mañana de Navidad. Así nosotros recibimos cada día un regalo de vivir este día 24 horas que tenemos en un día con todos sus segundos y minutos plenamente. Así que este día que estamos aquí, disfruta de este servicio, disfruta de este tiempo que estamos aquí con hermanos y hermanas simpáticos en Cristo Jesús de Latinoamérica y de aquí de Corea. Si no tenemos este momento aquí, en este culto en español, ¿dónde estaríamos hoy? Pregúntese a sí mismo, si yo no estuviera aquí sentado esta tarde, ¿dónde estaría hoy? Así que demos gracias al Señor porque tenemos ya este ministerio en español, porque ya tenemos este culto hispano y porque tenemos ya nosotros la presencia del Espíritu Santo y la palabra del Señor en español con nosotros. Pero ¿sabe qué cosa? Esto también va a pasar. Porque en esta vida nada es eterno. Y yo no sé si usted ha escuchado o recuerda este cuento que se llama Esto también pasará. Bueno, para los que no conocen, déjenme enseñarles de qué se trata. Cuenta una historia de un rey en una tierra muy lejana que en pleno apogeo de su reinado, en plena cumbre de su éxito, él mandó a los sabios de su imperio, de su reino, a que le den una palabra que para en momento de necesidad, en momento de angustia, él pueda aferrarse a esta palabra. Pero esta palabra no tiene que ser muy larga porque tenía que estar allí escondida dentro de un anillo con una perla muy grande que él había recibido de regalo. Así que él dijo a sus sabios y a sus eruditos y a sus maestros y a los científicos que se reúnan y que hagan una conferencia para que ellos puedan decidir cuál es esa palabra de sabiduría que él va a necesitar en momento de necesidad, de urgencia y de angustia. Así que los sabios y los científicos de este reino se reunieron por días y después de tres días llegaron a la conclusión que no podían tener una palabra para el rey que le ayudara en un beso de angustia y que lo pudiera guardar dentro del anillo. Sin embargo, este rey, cuesta la historia, tenía un criado que también había sido siervo de su padre, el rey. Y cuando ya todos estaban yendo a sus casas, estos científicos y sabios, este criado se acercó a su rey y le dijo, rey, con todo el respeto que usted tiene, que usted se merece, por favor, quisiera yo dar mi opinión sobre este tema. ¿Y qué sabes tú de este tema? Le preguntó el rey. Bueno, yo he sido siervo de usted y mi padre también ha sido siervo de su padre. Y nosotros hemos sido testigos y oidores de muchas reuniones aquí en el palacio. Así que al despedir a todos los sabios a la puerta, hubo uno de ellos que me entregó un papel y que me dijo que se lo diera a usted. Así que este papel, si usted confía, tiene esas palabras que usted está buscando para el día que usted esté en necesidad, para el día que usted esté en angustia. Entonces, al recibirlo, lo quiso leer y le dijo, no lo lea todavía, porque no es para este momento. Es para cuando usted necesite realmente esta palabra. Así que la escondió en su anillo y que lo puso ahí y se olvidó del asunto por algunos días. Luego, al cabo de unos meses, este rey se enfrentó a un grande desafío. Vino un rey vecino y trató de conquistar su imperio. Y tomó disposición de su palacio y de sus criados y todo lo que tenía. Así que este rey huyó solo en su cabalgadura y llegó a un punto de su escape que se encontró con el ejército enemigo detrás de él y con sus caballos persiguiendo lo que él les podía escuchar y con un abismo frente a él y abajo de este abismo, un desierto donde él, si caía, podía morir. En ese momento se acordó del anillo y cuando abrió el anillo y abrió este pequeño papelito que estaba envuelto, encontró esta palabra que decía, esto también pasará. Esto también pasará. Inmediatamente, este rey tomó fuerza. Bajó de su cabalgadura y se escondió en esa parte de ese acantilado y no dejó que sus enemigos lo vieran hasta que ellos lo dieron por muerto, pasaron para otro lado buscando si había restos de este rey. Pero sin embargo el rey se escondió bien y cuando ya pasó el peligro, volvió a reunir a sus súbditos, volvió a reunir a su ejército y fue a reconquistar su palacio, fue a reconquistar su ciudad y fue a reconquistar a su pueblo. Cuando el rey ya se encontraba nuevamente en el palacio, celebrando y todo el pueblo diéndole la bienvenida a este rey, él estaba muy gozoso y mandó a hacer una fiesta solemne por toda la ciudad, por todo el reino. En ese momento se acercó el criado nuevamente, que él tenía mucha confianza, y se acercó al rey y le dijo, rey, me parece que este es el momento adecuado para que usted nuevamente lea el mensaje del anillo. Y le dijo, ¿cómo? Estoy en un momento donde me siento muy alegre, estoy en un momento donde me siento victorioso, estoy en un momento donde me siento yo halagado por mi pueblo, estoy en un momento donde hemos recuperado nuestra solemnidad. Sin embargo, el ciego insistió, y cuando el rey abrió el anillo y leyó el mensaje, esto también pasará, él se dio cuenta que ese momento de felicidad, que ese momento de elogio, de ego que él sentía, tenía que humillarse y poner su corazón dispuesto a lo que iba a vivir cada día de su vida. Con este mensaje yo también quiero darles a entender que, sí, nosotros podemos gozarnos de que tenemos la bendición de Dios hoy día, pero también esto puede pasar el día mañana, lunes, cuando nos enfrentemos a una prueba. Tenemos que nosotros también estar conscientes de que cualquier prueba que pasemos, o cualquier angustia, no durará 100 años. Vivimos en un momento en Latinoamérica donde están pasando muchísimas cosas, y pensamos, si hay esperanza para un mañana, sí, hay una esperanza para toda angustia. Mientras haya vida, haya esperanza, dice el dicho. Pero, en este momento, si sufrimos, tenemos que hacernos sabios en medio del sufrimiento. Y si estamos gocesos, tenemos que ser humildes en ese gozo, y no van a gloriarnos a nosotros mismos y pensar que esto durará 100 años. Porque toda felicidad tampoco puede durar 100 años en este mundo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo pecaminoso, porque vivimos en un mundo sujeto todavía a fuerzas que van en contra de la voluntad de Dios. Sin embargo, tenemos la esperanza de que habrá un mañana donde no habrá más dolor, donde no habrá más sufrimiento, y donde todo realmente será felicidad. Así que mientras esperamos ese día, vivamos cada día, carpe bien, aprovechando, sujetando y bendiciendo el día que tenemos. Porque cada día pasará conforme a su mal. Así que no nos afanemos por el mañana y tampoco nos sintamos tristes por el ayer. Como dice la Escritura, basta cada día su propio mal. Sí, el Señor Jesucristo dijo en Mateo 6, 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Sin embargo, el Señor, antes de decir esta palabra, en el versículo 11, Él enseñó la famosa oración, el Padre Nuestro. Y Él dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Yo quiero que usted se enfoque esta tarde en este mensaje con esta sola palabra, hoy, hoy, hoy. Porque es el tiempo que nosotros tenemos que disfrutar, hoy. No el ayer, porque ya es un pasado. No el mañana, porque todavía no está aquí con nosotros. Pero disfrutemos el hoy, porque es un presente, es un regalo de Dios. Así que, como dice el famoso sabio Salomón, hay tiempo para todo. La escritura en el libro de Ecclesiastes, capítulo 3, versículo 1 al 8, dice, Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de echar, tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de absternerse de abrazar, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Todo tiene su tiempo, ¿verdad? Y cada momento tiene su hoy. Así que, ¿cuál es el tiempo de hoy? Hoy estamos aquí para adorar al Señor. Y este año 2019 estamos aquí para hacer la voluntad del Señor. Olvidémoslo del año pasado. Todavía no es 2020. Así que, enfoquémonos en este año 2019 conforme a lo que Dios nos está dando ya en su palabra hoy para hacer en nuestro ministerio. ¿Y cuál es esa palabra? Ir por todas las naciones y hacer discípulos. Así que, enfoquémonos este año en lo que Dios tiene cada domingo para nosotros. Este hoy de ir a la iglesia y hacernos discípulos y hacer a otros discípulos del Señor. ¿Por qué? Porque no tenemos otra oportunidad, no tenemos otro día. Usted mañana va a estar ocupado en sus quehaceres, usted mañana va a estar ocupado en sus negocios, sus estudios, y no va a poder enfocarse en la palabra de Dios como hoy se puede enfocar en la palabra de Dios. Cuando vaya a regreso a casa, no pierda el tiempo en pensando lo que va a ser mañana. Dedíquese este día que hizo el Señor para que usted lo santifique. Porque ese es el mandamiento del Señor en los diez mandamientos, santificar el día del Señor. Y si usted no santifica el día del Señor, ¿cómo? Leyendo la Biblia, estudiando la palabra de Dios, orando, compartiendo la Biblia, estudiándola, meditándola y memorizándola. ¿Qué otro día lo va a hacer? Señor, es hoy que tiene la oportunidad y es el hoy que el Señor le ha dado descanso para que usted se enfoque en su presencia. No en la presencia de los otros, sino en la presencia de Dios. Tenga intimidad con el Señor hoy, porque este hoy no va a venir otro día. Y la intimidad que usted tuvo con el Señor la semana pasada no va a ser igual que el día de hoy. Cada domingo, cada semana, cada día de nuestra vida, cada minuto de nuestra vida es único en la presencia del Señor. Así que aprovechemos bien el tiempo, como dice la Escritura de hoy, en Efesios capítulo 5. ¿Pero qué es el tiempo? Pregunto yo. ¿Qué nos dicen los sabios qué es el tiempo? ¿Qué nos dice la Escritura qué es el tiempo? Bueno, muchos pueden decir un concepto del diccionario, nos puede decir el concepto del tiempo. Pero vamos a lo que la Biblia nos dice, ¿qué significa el tiempo? ¿Qué es el tiempo según la Biblia? El tiempo según la Biblia es un tesoro. ¿Por qué? Porque el tiempo es un regalo de Dios, como lo he dicho, para darnos placer y satisfacción. Eso lo dice el Rey Salomón, capítulo 2, versículo 24 de Ecclesiastes. El tiempo es una inversión también. Y eso no lo dicen los hombres de finanzas. Lo dice el Señor Jesucristo en Mateo 6, 19, 20. El tiempo es la oportunidad de invertir en aquello que durará por toda la eternidad. Es una inversión. El tiempo también es limitado según la Biblia. Salmos 90, 12 dice que el tiempo en la tierra es limitado, lo cual nos obliga a enfocarnos en las prioridades correctas. El tiempo también, según la Biblia, es eterno. El tiempo es inmaterial cuando nos encontramos ante la presencia de un Dios eterno, según Juan 5, 24. Y, el que me gusta, el tiempo es la medición del cambio. Filipenses, capítulo 1, 6. El tiempo nos enseña cuánto estamos cambiando y madurando en nuestra vida. Así que usted se va a enfocar en aprovechar el tiempo, enfóquese en estas cosas. Enfóquese en el regalo que Dios le ha dado. Enfóquese en la inversión que Dios le ha dado. Enfoque en las limitaciones, sí, pero no para ponernos límites. Enfóquese en sí, en lo eterno. Porque sí, lo que vamos a invertir ahora tiene que perdurar para siempre. Tiene que ser un legado para la generación que viene detrás de nosotros. Y, al mismo tiempo, cuando usted aprovecha el tiempo, aprovecha a evaluar cuánto usted ha cambiado, cuánto usted ha madurado en el Señor, cuánto usted ha crecido en la fe. Así que no pierda el tiempo, hermanos, pensando lo que ya fue o lo que se perdió. Y no pierda el tiempo tampoco en lo que va a venir mañana esperando una confirmación. ¿Por qué? Porque mucha gente espera que, ay, yo voy a ver si un profeta viene y me dice qué me va a pasar en el futuro. Y voy a esperar una confirmación a ver si es la voluntad de Dios que yo salga a evangelizar o que yo salga a hacer un negocio o que yo compre o tal cosa para la gloria de Dios. No, no pongamos esos pretextos, esas excusas enfrente de nosotros para poder servir al Señor. Si Dios ya nos ha dado un corazón, como dije la semana pasada y como dijo Grisel muy puntualmente en su oración esta tarde, una pasión divina, ya no necesitamos más confirmación porque Dios está moviendo, dando un momentum en su vida. Ustedes saben lo que significa momento, ¿no? Un impulso que hace mover las cosas. Y si Dios ya está dando en su corazón un momento, entonces no pida más confirmación. Vaya hacia esa persona que Dios está poniendo en su corazón. Vaya hacia ese lugar donde Dios le está motivando a ir. Y deje que la voluntad de Dios se cumpla en su vida a través de sus oraciones y a través de la voluntad que se refleja en la palabra de Dios. No perdamos tiempo porque la Escritura nos anima esta tarde, allí en Efesios capítulo 5, versículo 15 al 16. Mirad pues, con diligencia, como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así que, conforme dice la palabra de Dios en Salmos 90-12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, para que traigamos al corazón sabiduría. Si usted quiere ser sabio, use bien su tiempo. Si usted quiere ser sabio, aproveche bien el tiempo. Si usted quiere ser sabio, no actúe como necios, afanándose por el que va a comer, por el que va a vivir, porque ya eso lo hemos dicho al principio de este año. Si usted busca la voluntad de Dios, si usted busca el reino de Dios primeramente, todas estas demás cosas van a venir por añadidura. Así que no se preocupe por lo que va a comer, por lo que va a vivir, por el pan de cada día, porque usted ya ha orado por el pan nuestro de cada día. Y para que se haga la voluntad del Señor aquí en la tierra, en su vida, en su casa, como es en el cielo. Así que lo que tenemos que pedir al Señor es que nos dé sabiduría para contar nuestros días. En otras palabras, si usted supiera que se va a morir a fin de año, ¿qué cosas va a hacer el resto de este año? Si tuviéramos esa sabiduría de vivir cada momento, cada minuto como un regalo de Dios, disfrutemos plenamente y no nos preocupemos de lo que va a pasar de aquí después del servicio. Mucha gente está aquí escuchándome y prestandome atención con un oído, pero su mente está en este momento, ¿qué va a hacer después del servicio? Aún todavía estando físicamente sentado en este lugar, ya nuestra mente está pensando, y cuando termine el pastor de predicar, me voy aquí y acá. Ya está usted haciendo cálculos. Disfrute este momento, olvídese lo que va a pasar después del servicio. Ahorita se nos cae el techo, viene el Señor Jesucristo en un rato y nos vamos al cielo antes que se acabe ese servicio. Aleluya. ¿Por qué se preocupa lo que va a pasar después del servicio? Disfrute este momento, diga aleluya fuertemente si usted cree esta palabra y diga amén a todo lo que usted está recibiendo de parte de Dios a través de la Escritura. Por eso, redima el tiempo. Yo lo motivo a redimir el tiempo, no pierda su tiempo más, sino conforme a la Escritura, como dice, por tanto, no seas incesatos, como decimos en Perú, no seas tonto. Si no entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, no os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Si usted está aquí sentado, no es porque está partiendo su tiempo. Si usted está aquí sentado, es porque usted está pidiendo en el Señor que sea lleno del Espíritu Santo. Amén. ¿Realmente usted quiere ser lleno del Espíritu Santo? No espere hasta que termine el servicio. No espere hasta que venga un profeta o no espere hasta que el pastor le ponga las manos en su cabeza para que sea lleno del Espíritu Santo. Ya, mientras está escuchando esta palabra, sea lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo una obra en usted. Filipenses capítulo 1, 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Amén. Así que ya estamos en el día del Señor. Este es el día de Jesucristo. No espere otro día para ser lleno del Espíritu Santo. Estamos aquí en la presencia de Dios porque el Señor ha dicho, donde dos personas o tres personas están reunidas en su nombre, Él está en medio de nosotros. Aleluya. ¿Usted cree eso? Amén. ¿Usted cree que Dios está aquí? Amén. No, no me está entendiendo. ¿Usted cree que Dios está aquí? Amén. ¿Realmente tiene la fe de que Dios está aquí? Porque yo no estoy predicando con mi palabra, con mi sabiduría, porque tengo este sermón preparado aquí en PowerPoint, sino porque Dios está hablando a su corazón. Yo simplemente soy el mensajero, soy el instrumento, y yo estoy orando toda la semana. Señor, ¿cuál es la palabra que tú tienes que darle a tu pueblo y a mí y a mi familia? Porque esta palabra también es para mí. Yo me estoy predicando a mí mismo y lo estoy predicando a ustedes. ¿Por qué? Porque este es el mensaje, creo yo, y creo fielmente que Dios quiere darle a ustedes este año 2019. Así que bendiga este día, bendiga este momento. Salmo 118, 24 dice, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Nehemias capítulo 8, versículo 10 dice, luego les dijo, id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y envía porciones a los que no tienen nada preparado, porque el día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Amén. Este es el día del Señor. Este es el día que Dios ha creado y estamos aquí para gozarnos. Este es el día que el Señor ha resucitado. Él está aquí a través de su Espíritu Santo. Usted tiene que creer eso. No voy a entrar en un misticismo para decir que, bueno, usted va a caerse al piso, o le va a dar a chiripiorca, o usted va a hablar en otros idiomas aquí de la nada. Si no, que usted se goce en la presencia del Señor. Que usted sienta ese amor por su prójimo, ese amor por su hermano, porque así nosotros podemos entender que la fuerza, la presencia del Señor, la palabra de Dios vive con nosotros. En 2 Corintios capítulo 6, 2 dice, En tiempo aceptable te he oído. En día de salvación te he socorrido. He aquí y ahora el tiempo aceptable. He aquí y ahora el día de salvación. Amén. Y si Dios ha resucitado en este día, y si Él ha prometido enviar a su Espíritu Santo a aquellos que invoquen su santo nombre, y si Dios está aquí con nosotros, los que invocamos su santo nombre, entonces estamos delante de la corte celestial. Yo quiero que usted abra sus ojos, como aquel siervo de Eliseo, que estaba preocupado por los enemigos que tenía delante. Y le decía a su amo, Estamos rodeados del enemigo, los saciros han venido aquí a destruirnos. ¿Por qué? Porque era Eliseo que le estaba dando al rey de Israel las pautas de lo que estaba en la cámara del rey de Asiria, con sus generales tramando en contra del pueblo de Israel. Ese rey de Asiria decía, ¿Dónde está ese espía? ¿Dónde está ese traidor? Y sus siervos decían, No, no hay ningún espía, no hay ningún traidor. Es Eliseo que por la palabra de Dios, él está dando a conocer al rey de Israel, los planes que hacemos nosotros aquí en secreto. El rey de Asiria se enfurizó, vamos a matar a ese profeta, que nos está echando a perder el negocio. Y envió a todo su ejército allí, a la casa de Eliseo, para matarlo. Cuando el siervo de Eliseo, él vio al ejército de Asiria rodeándoles, y ya dispuestos a atacar la ciudad y la casa del profeta, fue ante su maestro diciendo, Vamos a huir, vamos a hacer algo. Sin embargo, el profeta con toda calma y serenidad, sabiendo que él estaba en la presencia de Dios, le dijo, Señor, yo te ruego una sola cosa, que le abras los ojos a este latinoamericano. Eso lo añado yo, no está en la escritura. Porque parecía que era un latinoamericano. Él estaba enfocado solamente en los problemas. Solamente estaba enfocado en los enemigos, en lo que venía por encima de él. Pero cuando el Señor escuchó la oración de Eliseo, este siervo, Jesse se llamaba, abrió los ojos. ¿Y qué vio? Vio un ejército de los cielos rodeando la casa, la ciudad y al ejército del enemigo. Yo quiero que usted abra los ojos esta tarde aquí. O mejor dicho, cierre los ojos. Y vea lo que está alrededor aquí. Usted cree, me ha dicho, amén, aleluya, que Dios está aquí. Usted cree que la presencia del Espíritu Santo está aquí. Ahora yo le invito a cerrar sus ojos y mirar la presencia de Dios. Porque si Dios está aquí, si usted realmente cree que Dios está aquí, estamos delante del trono santo de Dios. Y Dios en su trono santo no viene solo. No es una silla solitaria de un rey que está con su corona. No. Si usted conoce lo que es la vida de un palacio, sabe que Dios está delante de su trono, delante de su corte, sus querubines, sus ángeles, ancárgeles, los ancianos, los profetas, y toda esa galería de héroes que Hebreo 11 dice en la Escritura, que ya nos han antecedido y que escuchan nuestras oraciones. Y que nos miran desde el cielo hacia la tierra para que nosotros seamos animados a seguir esta carrera de fe, esta maratón de fe. Así que si usted está aquí en este momento es para recibir la plenitud de la gracia y del Espíritu de Dios. Disfrute este momento. Reciba este momento. Porque no hay otro día como este. No hay otro día que usted puede redimir todo lo que ha hecho la semana pasada y aventurarse a lo que va a venir la semana siguiente. Porque este es el día. Este es el punto de retorno. Este es el momento donde nosotros estamos aquí para poder ser llenos de la presencia de Dios, llenos de la palabra de Dios, llenos del Espíritu de Dios y poder presentar a nuestro Señor nuestras peticiones con humildad, con agradecimiento, con solemnidad. ¿Por qué? Porque no hay otro momento en la semana que podamos hacer eso. Y si usted está aquí en la presencia de Dios, disfrútela. Llene su corazón de esa paz. De esa paz que solamente Dios puede dar. Así que, hermanos, redimamos el tiempo. Dejemos que Dios, que hace todas las cosas nuevas, haga una cosa nueva en esta hora. Gracias. Gracias.